con niveles de ocupación de aproximadamente el 55%. Y usted me pregunta si hay... Gente para Catantajama, más bien. Gente para Catantajama. En el 2009 realmente pues no lo ha habido. Pero le estamos apostando al mediano plazo. El cambio en la imagen del país ha sido muy positivo. Ya empezamos a observar indicadores de reactivación económica que estimulan a los inversionistas a ver que en los próximos dos años especialmente vamos a tener una dinámica mucho mayor de la economía colombiana cuyo centro de actividad pues continúa siendo Bogotá. El inversionista hotelero especialmente en este momento debe verlo no como una inversión de corto plazo sino de mediano y largo plazo. En el momento no lo hay con este nivel de ocupación pero esperamos que en los próximos años efectivamente pues mejore no solamente el nivel de ocupación sino también la tarifa promedio. Por otro lado... ¿Es que está muy verata la tarifa promedio o qué? Sí, la tarifa promedio ha tenido una disminución importante durante el año 2010 inclusive a nivel de todo el sector ha habido una disminución que se estima en aproximadamente 10% de la tarifa de alojamiento en el 2009. 10% en el 2009, producto precisamente de la gran cantidad de oferta. Producto de la gran cantidad de oferta, sí. Claro, es que además aquí estaba haciendo los cálculos y bueno con todos estos hoteles que hay en construcción a la vuelta de cinco años vamos a tener en Bogotá 3.227 habitaciones de más que se suman 11.000 camas adicionales a las 16.000 camas que ya hay disponibles en la capital colombiana. Correcto. Es verdad, esas son las cifras del mercado y vamos a continuar estimulando la ocupación. En esto también pues las asociaciones como Copelco están muy enfocadas a estimular el turismo y la ocupación. Por otra parte, el esfuerzo del gobierno ha sido extraordinario por parte de ProSport. Cada día vemos nuevas misiones comerciales, visitas de extranjeros. Los extranjeros que nos han visitado este año 2009 tienen un crecimiento del 9% frente al año 2008. Estamos registrando aproximadamente 1.100.000 visitantes del exterior a Colombia y en gran parte se debe al esfuerzo que se ha hecho por el gobierno nacional en mejorar la imagen del país y lo atractivo que empieza a ser para el inversionista extranjero orientar sus recursos en nuestra economía nacional. ¿Cómo pinta esta época de vacaciones? Que se imagina uno que diciembre tiene que ser un super mes, diciembre y enero, ¿no? Para los hoteles. Es muy variable dependiendo la región. Nuestro hotel Dan Cartagena, que es otro de los hoteles y de los mercados donde estamos orientados a ampliar nuestra participación. Cartagena es excelente. Bogotá es muy bueno también. En Bogotá, a pesar de que existe el turismo corporativo, que especialmente en las dos últimas semanas tiene una disminución, por otro lado, el turista también visita la ciudad. Ahora han llegado muchos turistas del exterior con el tema del alumbrado, no solamente en Bogotá, también en Medellín. Y esperamos tener un diciembre mejor de lo previsto y que este diciembre nos contribuya a mejorar por lo menos en un punto el porcentaje de ocupación de la industria. Bueno, pero me dice usted que estamos en 50... Que ustedes, al menos, en los hoteles Dan están en 58. ¿Eso significa que 59? Sí, nosotros estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para cerrar lo más cercano posible al 60%. Creemos que vamos a terminar el año en el 59. Y la industria nacional debe estar terminando el año cerca del 51 o 52% de ocupación. ¿Eso es poquito frente a los promedios históricos? Sí, los promedios históricos están en 54 en el 2008, 57 en el 2007 y cerca al 58% en los años anteriores. O sea que debemos recuperar los niveles históricos, esperamos a partir del 2011 como promedio de la industria. ¿Qué tanto les afecta a ustedes, sobre todo en esta época de vacaciones, el tema de la para-hotelería? Todos estos hotelitos piratas que nacen y que surgen en las ciudades. Realmente a la organización Dan no le afecta mucho debido a que la organización Dan está más orientada al mercado corporativo y nuestros clientes son muy leales y afortunadamente continuamos gozando con la asiduidad y con la fidelidad que los caracteriza. Pero a nivel de la industria nacional, el doctor Cabal San Clemente ha mencionado, presidente de Cotelco, cómo afecta en general a la industria y sí la afecta especialmente a la industria del turismo. Bueno, ¿qué planes nuevos tiene usted para el año 2010? Ya me habló, por supuesto, del nuevo hotel en el centro de Villavicencio, un hotel que además era centro de convenciones. Pero adicional a esa propuesta, ¿qué otra tienen en el colador? Tenemos una propuesta muy importante de reestructuración organizacional, lo cual implica una transición de una organización descentralizada a una corporación con centros de servicios compartidos para aprovechar sinergias, crear valor, conservando y fortaleciendo la composición societaria, pero pudiendo compartir ese valor con nuestros grupos de interés, especialmente con los clientes. Es decir, antes cada hotel operaba por su lado. Sí. ¿Ahora se va a crear como una gran holding? Si le estoy entendiendo bien. Sí, estamos creando una gran corporación y ya se están dando los primeros pasos para que esa corporación pueda ser casualmente una de las principales operadoras hoteleras en América Latina. La idea es que en últimas, los socios terminen siendo todos dueños de una parte de esta gran corporación. Se va a mantener la composición societaria actual en cada una de las empresas. Sí. Pero se van a ofrecer centros de servicios compartidos para aprovechar las sinergias. Al nosotros aprovechar las sinergias por volumen, por economías de escala, por centrales de reservas, por mejor capacidad de negociación con los proveedores, vamos a estar en condiciones de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y poder ser mucho más competitivos y de esa manera buscar estándares internacionales para poder estar a la altura de lo que es hoy en día pues la competencia global. ¿Posibilidades de salir a la bolsa? ¿O eso está muy remoto todavía? Ese todavía está remoto. Por ahora, los accionistas y el proceso de reestructuración pues ha conformado una junta asesora de muy alto nivel con la cual estamos trabajando muy de cerca. Entre los principales miembros de esa junta está el doctor Luis Fernando Jaramillo Correa. Correcto. El señor Germán Eframovich. Bueno, pero tiene usted a los que son presidente de Odinza, presidente de Avianca, sí. Correcto. Está también el doctor Moisés Rubinstein. Sí, correcto. Y con ellos tres estamos diseñando la conformación de una nueva estructura corporativa que nos va a orientar casualmente a ser cada día más competitivos y me estoy adelantando.